Echando a andar el motor les tenemos el nuevo Ford Fiesta 2017 desde Dinastía Ford Oaxaca, Avenida Universidad número 162, Plaza del Valle Les presentamos el nuevo Ford Fiesta 2017 Divertido y poderoso, este auto está diseñado para que vivas la velocidad como nunca antes Motor, 4 cilindros y 1.6 litros Aire acondicionado, calefacción, 6 bolsas de aire Amplia cajuela que puedes meter lo que se te ocurra Te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca, Avenida Universidad número 162, Plaza del Valle Aire acondicionado, calefacción, 6 bolsas de aire